En realidad en los últimos días han salido una serie de informaciones relevantes respecto a este particular. El día de hoy nomás la CEPAL, un organismo al cual alguno le tiene un especial cariño, afecto y respeto, señaló que en el tema educacional del ausentismo estamos frente a una devastadora y silenciosa crisis. Y hace una dura advertencia por los efectos que esto tiene. Hace pocos días atrás salió una información similar en otros medios relacionado con el enorme impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo dije acá, cuando se tratan de estos temas, aquí se hacían pero sendos profundos y dolorosos discursos respecto del valor de la educación. Bueno, adicionalmente también han salido varias informaciones de estudios sobre este particular por el enorme efecto que ha tenido en el aprendizaje, incluso en la nutrición. Y por eso, Presidente, me parece que si bien es cierto la indicación es absolutamente válida, es conveniente representar este hecho toda vez que estamos frente a una crisis que realmente hay que considerarla. Por lo tanto, esta indicación es fundamental para ver más allá de la información cuáles van a ser también los pasos que va a seguir el Ministerio de Educación para procurar revertir y volver esta situación a un grado mínimo de normalidad. Nuestro país prácticamente tiene casi tres años de una carga bastante grande en ausentismo. Y esto evidentemente, frente a los hechos nuevos, sería conveniente que el gobierno lo analizara e instruyera de alguna manera al Ministerio de Educación que se informara cuáles son los mecanismos a través de los cuales se va a revertir este problema más que solamente mandar la información, que es sin duda irrelevante, pero que más que nada nos interesa cuál va a ser la estrategia que va a contener este Plan Nacional de Aprendizaje.